Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror al cual le tengo bastantes ganas. Si os acordáis hace bastante tiempo, y si no os acordáis, os invito a que vayáis a ver completo ese juego que lo tengo subido en un solo vídeo por aquí por el canal, os traje un juego que se llamaba Horror Tales The Wine, ¿vale? Historias de terror, el vino. Es un juego que a mí me encantó, ¿vale? De terror, la historia te atrapa desde el minuto uno y esto que vamos a jugar hoy es la continuación, ¿vale? Por eso os digo que os recomendaría que vieseis antes ese otro vídeo. Esto es la demo pre-lanzamiento, ¿vale? De The Vegard, Horror Tales The Vegard, algo así como historias de terror, el vagabundo. Vegard creo que es vagabundo, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Y esto es la continuación de ese juego que os comento. Así que vamos a ver qué tal es, ¿vale? Vamos a completar esta demo del tirón en este vídeo y por supuesto cuando salga el juego completaremos el juego, ¿vale? Esperemos que esté a la altura, ¿vale? De la primera entrega, así que sin más empezamos y let's go. Graffiti de un niño tomando vino. Es el mismo universo, parece que estamos en Japón, China. Comenzando en el año 77, Brasil, Icelandia. Islandia. Endeavor Time, dos años, marcados por solitud y solitud. 31 años después, 31 años después de... supongo lo de... el primer juego, ¿no? Mira, las botellas. Wine found in Q12. Todo eso es del juego que os comentaba antes. Beggar found in Q12. Status, screwed. Beggar battle slimes. Aproximadamente screwed. Plan de transferir a Beggar al labo devisado. Su ayuda será denom... Es un almacén de las botellas de vino, por lo que veo. Las puertas que encargan a la Beggar deben ser propiamente terminadas. El Beggar está despertando. Tienes tiempo para despegar. Tienes tiempo para despegar. Guau Fuck ¿Qué mierda? Cerrado Es un bucle Ah, vale, bueno, se cerró también la pared ¿Alucinación, quizá? Puede ser, ¿no? Vale, va a tocar entrar por ahí ¿Qué es esto que han puesto aquí, una cámara? En unas horas un humanoide llamado Morbin te atacará debido a tu exposición al vino tóxico Vanity Bosch Estás a salvo por ahora Morbin es un producto de tu imaginación Bautizarle ayuda a darle forma cuando la inevitable confrontación comience en el futuro Sal por el conducto de aire junto a tu celda y busca mi próxima misiva Vale, o sea, soy un adicto al vino del primer juego, por lo que veo Y por eso esa entidad nos va a intentar cazar Una cámara Interesting Unas zonas puldes y encuentros se han acortado o omitido para esta demo Espera mucho más contenido en el juego final Vale Esto se va a poder romper, tiene pinta, ¿no? Veamos Si mal no recuerdo, en el primer juego el mundo se fue a la mierda por un virus que tenía el vino Y la gente al consumirlo se infectaba Y se hacía adicta Está por aquí, cuidado Y se hacía adicta al vino Vale ¿Qué me ha puesto ahí? Tengo poderes Ojo, ¿eh? Pues es la capacidad de propulsar objetos a velocidades extraordinarias, capaces de causar destrucción o daño Esto requiere mi cautela y distancia, pues no puedo confiar en ti debido a tus alucinaciones Puedes cargar objetos agarrados, si sueltas un objeto cargado lo lanzarás a gran velocidad Puedes usarlo para dañar enemigos o romper ciertas estructuras Si mantienes un objeto cargado durante un tiempo empezarás a recibir daño hasta que mueras Ojo, cuidado Vale ¿Y cómo lo lanzo? Vale No entiendo ¿Y cómo lo lanzo? Vale No lo pillo Sí, sí Me dice que por aquí Pero ¿cómo lanzo? No entiendo Clic izquierdo Soltar Y al derecho cargar Vale Pero ¿qué? ¿Cómo lo lanzo? No lo pillo O sea, tengo que reventar eso, pero no sé cómo A ver No... No entiendo Vamos a ver Vale Vale, pero esto es el mando Quiero saber Teclado No me lo están explicando O sea Interactuar o cargar a la E Pero no... No entiendo ¿Qué es esto? Vale O me lo han explicado Y no me he enterado yo O... O no me lo han explicado Cómo se lanza Vale Subimos Por aquí no hay nada más No parece Hola Una persona quemada Parece El monstruo en el sótano es Real Salvación Ecos arriba El sótano murmura secretos Más gente quemada Vale Tranquilito Aquí no Te reviento Vale Mundo post apocalíptico Ok No Pues suelo Unos culo está esto ¿Eh? Aquí no También posee la capacidad De iluminar Mediante gestos Con las manos Y una mayor concentración Eres una linterna Que respira A partir de ahora La oscuridad No te detendrá La telequinesis Ah Interesante Más dibujos De niños Bebiendo vino De gente Bebiendo vino Estaría bien Que al mirar Las pintadas Y tal Pusiese Lo que pone Abajo Traducido Porque se muere Ah vale Porque lo atraigo Atraigo cosas Mientras utilizo Este poder Sin electricidad Vale Y el cable va Hacia allá Ok Gente ahogándose Dos en vino Faltan fusibles ¿No? Vale Aquí hay uno Faltan dos más A ver que probablemente Estén escondidos Tú flipa Qué páramo Está todo Hecho Mierda Aquí hay otro Vale Hostias Mierda Corre Vergón Joder La caja Esto va a ser Como una especie De némesis ¿No? Por lo que veo Toma perro ¿Qué hago? No sé qué hacer Me ha liado La ratilla Supongo que tengo que hacerle esto ¿No? ¿Se ha ido? No Está ahí Cógelo No puedo ¿Por qué? Vale Está ahí Cuidado ¿Por qué no lo coge? Está herido Parece que es esto lo que hay que hacer Hay que pegarse con él Me parece que le hice mucho ahí Vale Cuando está No le hago nada ¿Por qué? Mierda Me mata Locos Estoy malo Malo No creo que lo haya matado ¿Verdad? No tiene pinta El tema es que el fusible Lo ha tirado ¿Eh? La ratilla Ojo con eso Princeso Vale Aquí hay otro Vale O sea Tiene pinta Que va a ser Como un némesis En Resident Evil 3 ¿No? Nos va a estar siguiendo Todo el rato Durante todo el juego ¿Verdad? Vamos a ver aquí arriba Que tenemos Otro más La temática Desde luego Es única Yo no he visto Una ambientación De este rollo Y Me he juntado Con esta temática Y tal Nunca Vale Entiendo que ahora ya Hay electricidad O sea Que ahora ya Podré venir para acá Y accionar Esta vaina Loquísima De aquí Vale Bien Siguiente paso Saltar por encima Del muro Ah no Una trampilla aquí Bajamos Luz por favor Tiene pinta Que por ahí No es bueno Pasar ¿Verdad? Mira como voy Atrayendo las cosas ¿Eh? Vale Pues si Va a tocar pasar Por aquí Diego ¿Tú crees? No Me mato Cuidado Hay que cruzar Por aquí Puede ser ¿No? Vale ¿Mendigo albino? Vaya Páramo tú Eh Cuidado eh Sombra 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 Me muero Me estoy friendo Chaval Wow ¿Qué curioso eh La temática Supongo que me quemaré Porque hará años Que no me da el sol ¿No? ¿O qué? Vale Hay un vehículo Y este no lo cuenta ya Me muero de sed Conducía tranquilamente Mi furgoneta De vuelta a casa En Broken Hill Después de llevar pintura A una obra Y de repente Se encendió Otra de esas luces Cegadoras La más grande Que he visto nunca No sé muy bien Cómo expresar Lo que vino después Pero el mundo Se ha roto en pedazos Y me encuentro Atrapado en este No reconozco Ninguno de los otros Trozos que hay cerca de mí En Australia No hay nada como esto He intentado buscar ayuda Pero estoy atrapado Sin comida Y casi sin agua Escucho los gritos De desesperación De la gente Que se ha quedado Atrapada en otros pedazos No entiendo En qué idioma hablan Me es imposible cruzar Caerá el vacío Si esto sigue así Moriré de sed Solo le pido a Dios Que mi mujer Y mis hijos Estén bien Te sigo Me quemo Me quemo Máquino Me quemo Ay, 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 ay Vale Sombrita Yo soy un poco igual En la vida real No me gusta mucho El sol Porque soy muy, muy blanco Y a la mínima Que me da el sol Me quemo O sea, que se podría decir Que yo en la vida real Por la calle En verano Voy igual que este tío Corriendo por la sombra Buscando sombras ¿Sabes? Literal Vale Paneles solares Sobrevivieron Me quemo Me quemo Me quemo Ay, 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 ay Hostias Cuidado Vale He perdido al robote No sé si voy bien Entiendo que sí Yo voy siguiendo la sombra Vale Vale, ahí fuera hay algo No, aquí dentro Más bien ¿Qué me cuentas? Emplá tu destreza Con los gestos de las manos Para hacer girar La corteza terrestre Usa este poder Con precaución Y solo lo necesario Ya que cambios Tan drásticos Causan estragos En el resto de animales Y humanos Del planeta Incluidos los que luchamos En la guerra Contra el maldito biometal Cruza el desierto Usando estabilidad Y alcanza el molino De viento iluminado Para seguir tu camino Puedes cambiar La hora del día A voluntad El calor del desierto Solo te quemará Si el sol está alto Locurón Atardecer Como elijo Noche Atardecer Noche Atardecer Noche Podemos poner Atardecer ¿No? Esto más que atardecer Es noche Pero vale Lo habré elegido mal Ahora podemos avanzar Con tranquilidad Estamos en Australia Parece ser Que sigo Magno Desconozco el por qué Soy tan poderoso Desconozco todo eso Supongo que por la infección Del vino No lo sé Hablaban de llevarnos A un laboratorio Supongo que para Estudiarnos y tal Pero En Islandia En Islandia Decía al principio No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Disparos Disparos Salta, loco, ¿no? ¿Hay que saltar por encima? ¿Tú crees? Por ahí Antes de la fractura del mundo eras un mendigo Esto es todo lo que sabemos de tu pasado Antes de que un individuo malévolo te encarcelara Y empezara a experimentar con el vino y contigo Retransmitiendo todo el proceso por internet para divertirse Después de eso, partes del mundo se rompieron Entonces la humanidad perdió la guerra contra los biometales Algún tiempo después me hackearon y me enviaron aquí para encontrarte Tan solo tardé 31 años Joder, tan solo Menos mal, Maguino Cuidado Gente quemada Una guitarra Decirada Adiós I need to go Beggar There is something I must convey to our destination under the skyscrapers You shall be without my oversight for everything you need. Arifadershi. Wow. Pero es como que hay muchas partes del mundo mezcladas, ¿no? En un solo sitio. Estamos en Islandia, pero hay cosas de Japón, hay cosas de Australia. No sé. Es raro, ¿no? Todo. ¿Y ahora qué? Vale, voy a tener que cambiar. Aquí me dice que... Voy a tener que ponerlo de día, ¿no? A ver. Mediodía. Mira, 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 mira como cambia todo, tú. ¡Qué desfase! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locurón! Vale. Y ahora voy a tener que poner... Atardecer. Es que no está muy claro. O sea, no sé si tengo seleccionado noche o si tengo seleccionado atardecer. No sé si lo que indica es gris o negro. ¿Entiendes? Vale, ahí hemos puesto atardecer. Entonces es negro lo que indica. Vamos a poner... Noche. No estoy rayando. Eso es atardecer. Noche. Ahora. Vale, entonces es gris lo que lo indica. Eso tendrían que ponerlo más clarito, ¿eh? Porque no está claro realmente qué es lo que te lo indica. Si lo gris o lo negro. Vale. Y ahora pues hay que poner... Mediodía. ¿No? Vale, para. Para. Y ahora... Mediodía. Muy bonito visualmente, también. Y ahora supongo que hay que poner noche otra vez. Relajante esta parte, también. A ver dónde lleva esto. Esto no es nada. No, nada. ¿Esto se abre? No. ¡Joder! ¿Qué hago? Ah, que ha cambiado el entorno. Está herido, ¿eh? Todavía. Vale, nos pasamos la de mono, parece. Pinta muy guapo, ¿eh? La temática, ya os digo, es única, tío. Yo no he jugado ningún juego así de este palo. La verdad. De terror. Si sois cuenta, la criatura esa no va a estar siguiendo durante todo el juego. Que eso me llama a mí mucho la atención. Los juegos en los que... Un mismo enemigo te está siguiendo, ¿sabes? Pinta, pinta guapo. Lobos. Al menos van a estar siguiendo esos lobos, parece. Esta es la parte que acabamos de jugar ahora. Uh, ahí estaba contra las cuerdas, ¿eh? Ojito. Muy bien, loquete. Es también disponible para Play 5, mira. Mola, mola. Estaremos atentos, loquetes, para cuando salga. Traerlo completo por el canal. Así lo he hecho, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Tantísimo como yo. Si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario. Para traer el juego completo cuando salga por aquí, por el canal. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau. Chau.